Bueno chicos, acabamos de llegar a el Centro Comercial Vivan Vigao en la GLA45, pero acá vamos con Dani a ver un evento de carros que hicieron en este centro comercial. Entonces vamos a ver qué carros hay, si podemos grabar y bueno, mostrarles de qué se trata el evento. ¿En cuál les gusta más? Sí, de hecho, ahí están los carros ya desde la entrada, estamos acá en el parqueadero. Y son carros también modificados para carreras, etc. Pues vean, aquí ya solamente en la entrada del centro comercial al frente del Banco de Vivienda, encontramos estos carros, vean ese alerón que tiene este, súper modificado, tienen boy kit, si les toca ponerlo así porque como es tan grande, sí, claro, porque el carro como tal no tiene forma de, en la carrocería, así que les toca así, tiene como este white body, este otro también, así, ya, vamos a ponernos los micros para que quede más chimba, de hecho, es como en fibra de carbono, está muy, muy chimba, con una placa así como de Japón. Vean eso, y vean el interior, bueno, ese capó también está brutal, vean el interior, o sea, son carros ya muy modificados para correr, vean, acá tienen las punteras del escape, es que repair taxis, o sea, esos deben ser como los patrocinadores, bueno, ese es el delantero. Realmente son carros pensados para pista, por si se estrellan, etc., entonces, vienen con ese tipo de cosas, así que ya les vamos a mostrar los demás carros que nos encontramos. Familia, entonces ya llegamos a otra parte aquí del centro comercial, donde hay más carros, vamos a ver qué otros carros nos encontramos, este es un evento también coordinado y organizado por Ecoparmo, y ahí aparece en la parte de los patrocinadores, vean estos asientos que tienen los carros cuando ya están así modificados, también tiene volantes pensados en competencia, en carreras, vean, ese es, obviamente, pues, con cambios y mecánico, vean todos esos diales que tiene también completamente modificados, estos proyectos, vamos a ver, por ejemplo, esta parte de adentro, vean todo eso que tiene por acá, para ver cierta información, y bueno, eso, ni más, también tiene las barras reforzadas, para cualquier caso de volcamiento del carro en competencia, tienen también esos alerones gigantes, y bueno, también les sacan muchas partes de adentro, o sea, literalmente, la carrocería queda muy vacía, y bueno, también les ponen boy kits, tal, entonces, bueno, vamos a ver qué más carros hay por acá, y a ver si nos encontramos algún organizador del evento, para que nos explique en qué consiste el evento que se hizo en este centro comercial, que es algo que nuevamente no se ve, que se supone carros especiales, este en este caso es un Toyota, dentro de un centro comercial, no sé qué referencia será este Toyota, voy a averiguar, bueno, aquí dice MR2, también se ve muy chimba, y por acá está este A45, que es de club, también con todos los patrocinadores, con todas las calcas, este A45, ¿qué modelo es, bro? 2018. Es 2018, entonces, pues, está muy bacán no podernos encontrar este tipo de carros en el centro comercial, carros deportivos, o pensados para pista, este tiene llantas Pirelli, unos rines también muy bonitos, el color de los calipers también es un poco diferente, también tiene esta parte del difusor así, como una cuchilla, y bueno, este carro está muy entero, muy bien cuidado por parte del dueño, ahora vamos a hablar con el dueño, y ver qué otros carros nos encontramos de aquí en adelante por el pasillo. Entonces, seguimos, les vamos a mostrar todos los carros que hay aquí de exhibición, que son, pues, de pista a calle, el propósito de este evento es promover más el automovilismo antioqueño, es decir, pues, obviamente esta cultura, los carros, las modificaciones, de los carros para carreras, desafortunadamente en la ciudad de Medellín, siendo una de las ciudades principales de Colombia, no tienen todavía autódromo, entonces, es uno de los proyectos que hay planeados para este año 2020, esperemos que tengamos autódromo a partir de octubre, y bueno, por acá tenemos este BMW, con esta, con esta, con este capo, esta parrilla, ahí se puede ver que debe tener un motor bien, bien brutal, obviamente el dueño no está, también tiene este boy kit, también súper agresivo, y bueno, vamos a ver, esto creo que es un Corsa, no es un Mazda, bueno, también, tiene unas llantas gigantes, también lo mismo, las barras, antivolco, todo eso, cinturones también de carreras, es increíble, como la gente acá, convierte de su carro, así como este Mazda 323, y todo eso, pero, súper modificados, para pista, bueno, vamos a seguir, a ver, que otros carros hay por acá, y ahora, vamos al primer piso, que es donde están los carros nuevos, de concesionario, entonces, bueno, acá tenemos este otro, también como con mallas tipo, cortan, eso, por ejemplo, esto no es vidrio, o sea, le quitan mucho peso, entonces, es para poner algo así, que, reemplace, las ventanas normales, ahí trae también, toda la parte de, ah, eso es para la gasolina, o sea, es que, tienen modificados, hasta el tanque, la gasolina, todo, tienen para, el tema del extinto, los incendios, las, la batería, acá tenemos, este otro clásico, también, tiene un capó brutal, este también, ya lo hemos visto, en los eventos, que grabamos, de cuarte de milla, suena durísimo, y bueno, se parecía al de, el de esa película, de los duques de Hazard, entonces, bueno, un clásico, ese sí creo que es un, un Corsa, también tiene esa malla, no tiene vidrios, ya saben, súper modificados, obviamente, para, para correr, qué tal les parece ese aspecto, los rines están muy chingos, rines, como entre dorados, en el interior, y plateados, en el exterior, está muy, muy diferente, ahora vamos a ver, estos últimos, que quedan por acá, y ver, si abajo de pronto, hay carros, más, actuales, por decirlo así, bueno, este también tiene un aspecto, muy agresivo, este es un BMW, también, solamente tiene un asiento, sillas deportivas, de carreras, bueno, vamos a ver, qué más hay por acá, bueno, por acá tenemos, este BMW, veanle, esas farolas, así como, amarillas, qué tal les parece ese aspecto, sí, está muy brutal, es solo, les resalta mucho el diseño, también, sí, sería brutal, también tiene unos rines, que no son de serie, este es el gigante, también, por ahí, si es que, seguridad privada, joyería, le club, con el loguito, bueno, está muy, muy bacano el aspecto, los rines me gustan demasiado, parecen como, hay un Lamborghini, bueno, muchas gracias, entonces, bajamos al primer piso, y por acá, nos encontramos con este, Ford Mustang, y las placas, que son así, de este estilo, acá en Colombia, es porque son autos, pues, antiguos, sí, de hecho, ahí está, Antique Automodel, entonces, bueno, este es un Mustang clásico, parece uno de los carros, que salen en las películas, de James Bond, bueno, por acá, tenemos, pues, los loguitos del Mustang, tenemos esos rines, así, con esas líneas rojas, bueno, son rines, muy diferentes, nuevamente, a lo que se ve hoy en día, pero, se ve muy chimba, vean esa, esa cajuela, parece que tuvieran, parece que tuvieran, los asientos abatidos, no sé, y, de hecho, desde, o sea, incluso desde estos tiempos, ya se empezaban a ver, como, esas, branquias, así, en las, en las puertas, laterales, vean los espejitos, súper diferente, no sé qué tanto veía uno, con esos retrovisores, y bueno, vamos a ver por acá el culito, a ver qué tal, bueno, los exosos también, grandes, las luces, un poco más pequeñitas, y, se ve súper largo, y gigante el carro, pero tiene mucha presencia, de hecho, el interior también se ve súper bonito, súper elegante, así que, bueno, ahí están, no sé de qué año será, se muestran, parece como el 89, según, dice ahí la referencia, pero no sabemos, porque no estaba el dueño, en este momento acá, bueno, es un Mustang, pues, clásico, pues vamos a ver, que otros carros, así, especiales, nos encontramos, el día de hoy, bueno chicos, hasta avionetas, hay aquí, con el motor ahí, destapado, se ve muy, exótica, esa avioneta, ahí, como deportiva, a ver, que tal la ven, se ve muy, muy chinga, a pesar de ser pequeña, tiene un aspecto, imponente, o sea, como mira esa lota, esto, bueno, por acá tenemos, la marca de Hyundai, también habían carros, de Toyota, de la Chevrolet, sobre todo camionetas, que es lo que más se ve, normalmente, pues en estos países, de Latinoamérica, así que bueno, vamos a seguir, dando una vuelta, a ver qué más, nos encontramos, bueno, por acá tenemos, este otro Porsche clásico, pero también está, súper bien tenido, acá dice, Porsche Targa, sí, es un 911, SC, esa es la referencia, que tiene acá, sí, sí, incluso la pintura, se ve súper bien, tiene placa normal, esta no tiene placa, de antiguo, no sé por qué, se suponen que debería, y bueno, es súper bien tenido, impecable, así que, está, bien bonito este Porsche, déjenme saber ahí, en los comentarios, si les gustan, los carros clásicos, o si prefieren, lentamente, los modernos, bueno, por acá tenemos, más clásicos, este está súper exótico, porque, parece que es descapotable, y que tuviera, puertas de madera, como tal, la pintura, también se ve súper bien tenida, es como un verde, ahí, brillante, este sí tiene la placa, de antiguo, de acá en Colombia, que recuerden, que es azul y blanca, también los rines, son súper raros, y bueno, puertas como en metal, esto también, súper chiquito, es un BMW, sí, brutal, demasiado exótico, este si no sé mal, es uno que tiene, una sola llanta atrás, y dos adelante, este otro, también tiene la placa, antiguo, también son carros, súper exóticos, ahora vamos a grabarlos, por detrás, a ver qué tal los culitos, bueno, estos parecen, como puros carros franceses, son demasiado chicos, pero muy exóticos, vean, de hecho, es para esa época, yo creo que eso era, como una nave espacial, bueno, pero acá tenemos, sí, y así Rosa, apenas se vean las chicas, este que parece como un mini, un mini Cooper, no sé, sí, de hecho, este parece como en la marca, el mini Cooper, y acá tenemos los carros, pequeños, pero modernos, de hecho, así son como los carros eléctricos, hoy en día, que son muy, muy pequeñitos, y vamos a ver, ahora sí, los culitos, este es como para ir de, de camping, de, ¿cómo se llama eso? de, bueno, sí, ese picnic, vean la, el frente, se ve súper curioso, ese carro, no sé literal ni cómo se manejaría ahí adentro, también me pregunto cómo será la suspensión, también tiene creo que tres llantas solamente, está, este otro, que es como también descapotable, sí, este tiene, pues bueno, esa parte de atrás, en la carrocería, este también tiene para, para ir de picnic, sí, parece que no tenían maleteras, sino que las llevaban ahí a la intemperie, y puertas de madera, yo no sé, pero bueno, se ve hasta, ampliacito el carro, y bueno, verdad, muy, muy exóticos esos carros, había muchos que nunca había visto en mi vida, así que bueno, vamos a ver, si encontramos los Porsche, bueno, y por acá ya en un espacio más privado, están las marcadas alemanas, y carros pues modernos, Mercedes Benz, Porsche, también por allí al fondo está Audi, Audi, Audi que se viene mucho ahora con los carros eléctricos, acá están las Porsche, y bueno, acá se llama Fast Drive 2023, y bueno, acá están los Audi también, y Ducati, también tenemos motos, vean esas motos también bien exóticas, ahora a Ani le gusta esa Porsche negra, y muérese la más cara, así que bueno, ahí está, y estos Audi también por acá, se coloreza chimbita, así no tienen carros así, y Ducati, por ese lado. Chachos, entonces, aquí ya está saliendo, el lado 45, por ahí tenemos la GLA, vean cómo se llevan los carros de exhibición, Obviamente como son carros modificados pues no tienen ni placa ni suad, bueno no se de suad pero se los llevan así en estas carrocerías. A ver cual salen de los muchachos, por allí viene otra cama baja con otro carro, bueno aquí hay un PM, todo está por todos lados. Aquí creo que viene otra, otra más, vamos a ir prendiendo la GLA, aquí va otro, este creo que era el Corsa y ya vamos a salir aquí con el A45 y el C63S a una rodada. Vamos a subir por el Palmas así que seguramente se va a salir en otro video para que vayan a verlo ahí al canal de YouTube. Bueno entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy en la exhibición de Ecoparmo, de los carros que trajeron de carreras acá en el Centro Comercial Viva en Vigado en Medellín. Así que si les gustó recuerden dar su like, comentar, compartir el video y suscribirse y nos vemos en el próximo video.